Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Como comentábamos antes, es muy común confundir el término de realidad virtual con el de realidad aumentada y esto es debido a que son dos tecnologías, la verdad que bastante parecidas. La realidad virtual crea un entorno completamente digital, una experiencia 360 grados que se percibe totalmente como si fuera real. En un entorno de realidad virtual los usuarios pueden interactuar con lo que ven como si realmente estuvieran allí y dejan de ser conscientes de su entorno real. En el caso de la realidad aumentada, los elementos virtuales se entremezclan con nuestra vista del mundo real, componiendo una mezcla entre lo virtual y lo real. Para hablar sobre este tema tan interesante, tenemos la suerte de contar con María Pabel. Ella es directora de la empresa realidad virtual Otro Mundo VR. Perfil, el que pilota. Y nosotros, como te anunciábamos, tenemos la suerte de tenerla por aquí a la directora de la empresa realidad virtual Otro Mundo VR. María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y en un programa donde hablamos de desarrollo tecnológico en Canarias. Gracias, gracias por su invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Hoy queríamos hablar contigo de muchas cosas y hablar acerca de desarrollo tecnológico y del crecimiento tecnológico aquí en las islas. Es complicado encontrar personas, empresas que en este momento y tras la pandemia, pues hayan podido aguantar ese chaparrón inicial, como bien decíamos, de la pandemia y que puedan seguir estando en pie y apostando por, me comentaba fuera de micrófono, por una realidad y un sector que es el futuro y aún así es un poco como el incomprendido, ¿no? Al ser algo que es un poco más lejano, la gente todavía no termina de creer en el sector, ¿verdad, María? Exactamente, sí. No ven ahí el futuro, pero está aquí y estamos presentes en esto. Bueno, hoy una de las cosas que vamos a plantear contigo es hablar acerca de la realidad aumentada. Pero antes de meternos en este tema en concreto, sí que me gustaría que hablásemos un poquito acerca de tu sector en concreto, acerca de esta empresa que, bueno, estás llevando a cabo en momentos complicados. Y cuéntanos un poquito qué se encargan de realizar en la empresa. Bueno, normalmente ahora estamos con un proyecto muy bien definido, que es la terapia con la realidad virtual. Es ayudar a las personas que tienen diferentes enfermedades, como curar la ansiedad, la insomnia, el bullying, el miedo de conducir, el miedo de volar, trastornos alimenticios. Entonces, estamos trabajando con un software de Europa que nos ayuda a identificar el problema que tiene el paciente. Y entonces, es ahí donde vamos a ayudarle a pasar esa fobia. Y estamos felices de poder hacer esto aquí, que ahora con la situación actual, hay muchas personas que se encuentran con mucha ansiedad. Y María, una pregunta, ¿y todo eso lo haces a través de la realidad virtual? Sí, a través de la realidad virtual. ¿Podrías ponernos un ejemplo de cómo sería la utilización de la realidad virtual para palear, por ejemplo, la ansiedad? Sí, vamos a poner en concreto, pues, la fobia, el vértigo mismo. Pues, hay personas que sufren de la altura, entonces, le sometemos a través de las gafas de realidad virtual. La persona intenta prácticamente andar en la altura. Yo soy como un soporte, un monitor VR que estamos ahí ayudando. Y la persona que tiene que, poco a poco, se suelta, por decir, y empieza a caminar en diferentes planchas. Entonces, claro, en pocas sesiones de realidad virtual, ya la persona suele ser currada, por decirlo así. Madre mía, entiendo que es una especie de terapia de choque, ¿no? Sí, de choque. Enfrentarte directamente a esa fobia, a ese miedo, bueno, de una forma que, aunque no sea auténticamente real, sí que te lleva prácticamente a sentir esa misma situación de riesgo y de peligro. Qué interesante, María. Oye, también hablando de tu empresa, también tocó en el mundo de la realidad aumentada. Me comentabas también fuera de cámaras que había muchísimas variedades de realidades aumentadas. Incluso podíamos superar la docena, pero ¿podrías comentarnos un poquito acerca de esta variedad de realidades aumentadas? Sí, pues, podemos hablar de la realidad aumentada, lo que es la localización, superposición, la proyección. Entonces, también podemos hablar que sirven en medicina, que ayuda realmente mucho, y eso es el futuro. Sí. En la educación, en lo que es conducción, ¿vale? El tema de los coches nuevos, que nos va a ayudar un montón esta realidad aumentada. También ayuda mucho en lo que es el turismo. Ok. Muchísimo. Y más aquí que lo necesitamos. Antes de viajar, pues, nos podemos ahí... Trasladar, ¿no? Entiendo que con estas tecnologías también vamos a conseguir viajar sin necesidad de coger un avión en formato físico, ¿no? Y, por ejemplo, recorrer un museo o una playa, por ejemplo. Todo, todo. Como bien la situación actual, lo que es e-commerce, que con la situación que vivimos, pues, realmente la realidad aumentada ayuda en comprarnos los propios zapatos, diferentes empresas que ya han implementado esta realidad. Entonces, podemos ir de compras de nuestra casa realmente y probarnos. Es un mundo que realmente ayuda mucho con la situación. Entiendo que este mundo, aunque lo decíamos al principio de la conversación, es un poco desconocido, pero sí que es algo que está muy cercano. Es el futuro y son unas herramientas que nos están ofreciendo para mejorar los servicios, los productos y, sobre todo, la relación con nuestros clientes también, que podemos apoyarnos en ella. Entonces, yo creo que lo que hay, sobre todo, María, es desconocimiento en torno a este sector. Hay que hacer un trabajo grande de pedagogía para que la gente pueda saber todo lo que los avances tecnológicos pueden hacer por nosotros a corto plazo. También me gustaría, ya sabes que aquí en Let's Go, nosotros nos enfocamos al público más joven. ¿Qué repercusión tiene, por ejemplo, la realidad aumentada, las gafas de realidad virtual entre este público en concreto? Bueno, en concreto, la realidad virtual, pues los jóvenes, por decir así, lo aman porque, aparte de videojuegos, ellos aman esta parte, pero también tiene mucha curiosidad lo que es para el tema de educación, el cuerpo humano y todo lo que suele más rápido en decir, coger un libro que a lo mejor quieren pasar así, ya en una cosa que es digital y a través de las gafas de realidad virtual, pues ellos aprenden más rápido. Entonces, en tema de educación y videojuegos, sí es verdad que los jóvenes tienen esta oportunidad, pero te vas a sorprender mucho esta respuesta, pues entre los 45 y los 80 años tienen más curiosidad a la realidad virtual. ¿En serio? En serio, porque ellos tienen curiosidad en viajar en sitios donde nunca han podido estar, sí, y es una locura. Entonces, hay edad que sorprende mucho, pero tienen más curiosidad que los jóvenes. Oye, es impresionante, esto sí que no me lo esperaba María, pero sí es verdad que como hay un montón de desconocimiento en torno al tema, pues nos vamos a encontrar datos curiosos como este caso. Hablando de curiosidad, ya a nivel ya práctico, ¿a qué edad podemos decir que es conveniente, por ejemplo, que un niño, que un adolescente, que cualquier persona pueda empezar a utilizar estos dispositivos? Vale. Bueno, pues aquí tenemos, normalmente se trata del modelo de las gafas, porque hay diferentes empresas, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos puede ser a partir de los 12 años, pero se puede usar con diferentes experiencias, edad menos, como 8 o 9 años o incluso menos, pero la experiencia tiene que ser corta y no agresiva. O sea, si es como pequeño montaña rusa y cosas que es ficción, entonces a ellos sí les gusta mucho. Entonces, podríamos decir 12 años, pero depende de las gafas del modelo, puede ir incluso menos, la edad puede ser menor. Vale, fantástico. Bueno, pues ahí tenemos esa edad en la cual podemos comenzar a relacionarnos de una buena forma, de una forma saludable y donde nos pueda ayudar todos estos avances tecnológicos, como la realidad aumentada y también las gafas de realidad virtual. Ya para ir cerrando esta conversación, María, sí que me gustaría que hablásemos un poquito de la empresa Realidad Virtual Otro Mundo VR y nos dijese dónde podemos encontrarles y sobre todo en qué proyectos andan actualmente, porque me decías también que incluso se podían utilizar todas las herramientas que ustedes tienen, por ejemplo, para proyectos de arquitectura, ¿no? Sí, correcto. Ahora mismo estamos en marcha, por decir así, con esto y apostamos porque dado la crisis se va a ver que va a funcionar solo, bueno, por decir así, construcciones, casas y todo esto. Entonces, apostamos por la arquitectura y nos gusta, bueno, ya tenemos unos proyectos con arquitectos de aquí de la isla y nos quedamos en la terapia, terapia con la realidad virtual y arquitectura de momento. Qué bueno. Qué aplicaciones más distintas porque estamos quizás más acostumbrados a ver la realidad virtual, la realidad aumentada, simplemente aplicadas pues a un uso más lúdico, más de ocio, pero es verdad que se le puede sacar unas aplicaciones muy útiles, muy eficaces en entornos tan distintos como tú bien decías, la arquitectura o la medicina. Así que para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de Marcha Go, en concreto en el programa Let's Go y te invitamos a que vuelvas cuando quieras porque estás cordialmente invitada. Gracias, muchas gracias. Y nosotras que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca...